Hola mis amigos, vuelvo nuevamente con más dibujos Sí, dibujos acerca de grandes programas, grandes series, grandes cartoones Ya hice a este personaje de Dragon Ball Leyendas El último que acabo de hacer se llama Bonnie Es un nuevo personaje que se va a aparecer en Dragon Ball Leyendas próximamente Ahora entonces voy a hacer otro personaje pero ahora de cartoon Para toda la bandota, miren nada más Hoja de reuso, volvemos a usar una hoja para que no tengamos que molestar al medio ambiente Nada por aquí, nada por allá, vamos a empezar de una vez Aquí voy a hacer al personaje principal de Seamos Héroes Ok, va, ahí les va mis amigos Este personaje es muy sencillo, ustedes lo van a poder hacer junto conmigo Vamos a empezar de una vez Ojo Wow Primer ojo, vieron, va El segundo es ojo ligeramente un poco más grande Ligeramente un poco más grande Ahí está En especial vamos a hacerle los ojos muy extraños que tiene este Andas Mirando hacia nosotros, desde luego Aquí tenemos la nariz Que viene siendo cuadradita Muy cuadradita Andas Vamos a empezar así muy bien Llevo acá Llevo por aquí Y enseguida vamos a hacerle su boca Su gran boca que tiene este personaje tan extraño Y tan divertido Enseguida hacemos una curva Muy bien Vamos a seguir la curva hasta acá Tiene una boca muy grande Su chamaco Ahí está Ahí estamos con su boca Ahora continuamos con los dientes Ahora continuamos con los dientes Con los dientes así Hagan así como yo Muy sencillo Muy sencillo Muy sencillo Andas Lengua Vámonos Y enseguida Y enseguida continuamos con el cabello El cabello también lo tenemos de una manera muy ex Surante y excéntrica Aquí Acá Por aquí Y por acá Enseguida cerramos La pinza Muy bien Ahí vamos muy bien chavos No se me desanimen También ustedes lo pueden hacer Hay que echarle mucha fibra Enseguida vamos a cerrar lo que sería la mandíbula Ahí está Sopas Muy bien Y continuamos con más Vamos a tener el brazo largo por acá Y por aquí también Lo vamos a poner de esta manera Muy bien Tienen esta gran oportunidad Mis amigos Por acá Por acá Hacemos su banda Y vamos muy bien Vamos demasiado bien chavos y chavas Niños y niñas Abuelitos y abuelitos Ahí les va Más de este buen personaje Que más divertido muchísimo Seguimos Igual en la línea recta Yeah Se vale equivocarse No hay pierde No hay problema Estamos entrenando para hacer los mejores Yeah Y continuamos con más De este gran personaje Divertidísimo Bien Maravilloso Ahí está Vamos muy bien chicas y chicos No me se desanimen Ustedes también pueden dibujarla igual Yeah Ahí vamos demasiado bien amigo Continuamos con esta parte De lo que sería el brazo Sí El gran puño El gran puño Yeah Sí, sí, sí Ahí estás Muy bien Aquí lo vamos a hacer en forma de un rombo Bueno, una forma de un óvalo Va Ahí está Forma de un gran óvalo Y enseguida Sí Yeah Perfecto mis amigos Lo están haciendo de maravilla De maravilla Continúo con más amigos Igual aquí Primero vamos a hacer esta parte Lo que sería esto Va Un gran puño Ahí está Y enseguida cerramos lo que sería El óvalo Un óvalo muy extraño Ahí va Hacemos esto Muy bien Está de maravilla Cerramos aquí Yeah Pantaloncillos Yeah Le sacamos aquí Ese pedacito de Piernita De pechuguita Y continuamos con más Haciéndole este pequeño borde Y enseguida ponemos esto Y vamos para acá Ya nos acercamos a la meta al final Muy bien Ya vamos a acabar como les decía Vamos allá a la parte final amigos Perfecto Ya estamos ahí Casi casi Para remontar Muy bien Muy bien Aquí estamos Junto de acabarlo amigo Un gran pie Yeah 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 El dedo grande Perfecto Muy bien amigos Este es Muy bien Enseguida Enseguida le pongo mi sello Mi firma De Yo 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 Inseguida Muy bien Ok 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 Muy bien ¡Tarán! ¡Perfecto, perfecto, perfecto!